En mi ayer El tiempo se llevó, los sueños que forcé En ruinas convirtió, las torres que levé Negándome la luz y el fuego de mi fe Cegando sin piedad, la ilusión que sembré En mi ayer la vanidad me hacía malgastar Mi alegre juventud estaba confundido Y hasta me creí que el ritmo del reloj Era más lento para mí Andaba sin volver la vista para atrás Mi lema era vencer y nunca claudicar Seguía los dictados de mi corazón Mi sola voluntad, primero y ese enrello El ayer lejano está Yo pienso que tal vez no supe aprovechar El tiempo que se fue, los años que perdí Vacío y soledad es los que da en mí La llama del amor he visto consumir Mi última amistad se niega a proseguir No sé por dónde andar, no tengo a dónde ir Mi mano que estrecha y mi puerta en que perdí Hoy todo terminó, qué lejos queda ya La fe en el porvenir y en la felicidad Recuerdos del ayer, ardiente juventud Que ya se fue Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.